Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Zelda Breath of the Wild Y vamos a ir a esa torre que había por ahí Para poder ver la zona hasta la que estamos Pero como siempre, primero toca a mi Betes Así que hoy voy a poner, pues mira Voy a poner a la celda del Smash Bros Y luego voy a poner a la celda nueva, hombre Vale, vamos a poner a la celda nueva por aquí Acerca hoy voy a poner dos Que por cierto mucho me decís Pero no sería que se puede poner solo uno, no Se puede poner todos los que tú quieras Pero solo uno de cada uno al día No puedes poner por ejemplo tres veces a Ganon o lo que sea A ver, arco de caballeros, bien, bien, bien Me hace falta porque tenía muy pocos arcos Santuario de Iñio, como si no lo conocía ya Vale, y ahora vamos a poner a la nueva La del Brezo de Wild Esta super mona con la ropa azul No se está un porrón de comida A la dame, 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 dame Y esto que tiene Dame algo chulo, va Escudo de soldado, mierda Es que siempre me da porquería Yo no sé, el tío este dice que O sea, el que os dije Dice que dan cosas chulas Pero a mí solo me da mojones A ver, por ahí arriba Por ahí arriba parece que por algún lado se puede ir O sea, yo creo que va a ser el camino más rápido para subir aquí Pero no tengo ni idea de cómo subir por ahí Igual es mejor ir por allí, eh, directamente Vale, por aquí en algún lado Tenía que estar el caballo ese que conseguimos De hecho creo que lo dejamos atrás, ¿no? ¿Puede ser? Sí, me da que lo dejamos atrás Vale, pues vamos a intentar ir atrás A ver si sigue por ahí el caballo Y si no, pues, pues tal Voy a llamarlo A ver si llamándolo aparece Supongo que lo que me dirá Que Spona no está Claro, Spona no te escucha Porque Spona no está aquí realmente Vale, lobos Hay que tener cuidado con los lobos Porque los lobos cuando están solos Muy bien Pero cuando van acompañados Ahí dan un poquito de mal rollo, eh Oh, allí hay algo para romper, creo, ¿no? Aquí hay algo para romper El caballo no lo veo por ningún lado, eh El caballo se habrá... Ah, mira, está ahí, está ahí Pues mira, nos va a venir bien Nos va a venir bien Que me da la sensación de que el caballo No nos va a hacer falta para mucho, eh Porque esta zona tiene pinta más de... De tema de escalada, eh Ahí lo siento, chicos Esto es que el desierto me da... Me da alergia, tío A ver qué... Oh, lol, lol, lol Pues nada, aquí... Aquí más bombas Sé que esto hay que hacerlo con el martillo Pero como no llevo martillo Pues yo le meto un ostión y ya está Mira, ¿y ese qué pasa? Que es indestructible o algo Madre mía Ahora, venga, a tomar por saco Vale, aquí está Y todo es para darme sal de esta Venga, va Yo creo que por aquí podemos escalar, de hecho, eh No voy a coger el caballo Porque yo creo que esta zona de aquí Sí, yo creo que ahí arriba llegamos, eh Ahí sube Y dale Venga, pa, 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 pa Tengo que hacerme elixir de esto de estamina Tengo que mirar Cómo hacer elixir a saco Y buscar un elixir de estamina Que estés aquí en mitad de la escalada Ay, que no llego Te echas uno Y subes tranquilamente Como si nada Y ya está Tengo que mirarlo Pero lo primero que quiero conseguir son corazones Evidentemente Por lo que me has dicho todo Lo de la espada maestra Yo quiero la espada maestra Y quiero corazones Y segundo Porque es que, joder Te encuentras con un bicho medio fuerte Te meto una tuyina Y te deja medio corazón Así que Cuanto más corazones tenga Más tiempo viviremos Vale, perfecto Hemos llegado Uy, hay un pozo aquí Hay un pozo Esto es un kolos Lo sabéis, ¿no? Claro, esto hay que coger así ahora Con el imán Coger esto Metelo aquí dentro Y soltar Y ya está Ahora, ¿qué pasa? Colos, dame tus porquerías Anda Ay, me has pillado Semilla de kolos Hasta el liguito Ahora Pues ahí te quedas Vale, vamos a ver Tenemos que llegar hasta allí Uf La torre es que parece que esté cerca Pero de cerca a ti Lo que yo te diga, chaval La torre está Y está a tomar por saco, chaval Creo que va a ser mejor Si cojo por aquí, ¿no? Que he visto como una especie De camino de subida Si, si, si Pues vamos a pillar por aquí Este camino Esta zona Se las trae, ¿eh? Es muy Muy de montañas muy altas Aquí el tema de la escalada Va guay Que por cierto Tengo puesto el gorro este En vez del otro Porque lo he mejorado Y me da la misma defensa Que la capucha Entonces, claro Con esta por lo menos Escalo más rápido No escalas mejor, ¿eh? O sea, ya os lo dije Solo escalas más rápido La stamina también baja más rápido Pero bueno Nos ahorra un poquito de tiempo Que también está bien, oye Vale, aquí arriba esto Esto habrá que cruzarlo Supongo que por aquí O no sé si habrá Otro camino Por ahí al fondo Tiene pinta de que hay otro puente, ¿no? Puf, chaval La zona esta del desierto Me da un mal rollo Como te metas ahí Te encuentres un bicho Y te tire Mira, la gracia Tiene que ser Tiene que ser la leche, vamos La gracia Que estés ahí arriba Te venga un bicho Te meto en abajo Y te tumbe, ¿sabes? No moría ni menos Ni nada más mínima ¿Esto llega hasta allí O se queda a mitad de camino? No sé que llega Pero lo que hay es Es nada O sea, pensé que por aquí Vamos a poder llegar allí Pero ya veo que esto Se llega más bien Por allí, ¿eh? Tiene más Tiene más pinta Pero esa piedra de ahí Tiene un color Más claro que el agua, chaval Más claro que el agua Que hace que una piedra sola Venga, va Me encantan esto Que tienen cara así como de mariposa Venga, que te he pillado, sí Y ahora te voy a hacer lo de siempre Que me hacen muchas gracias Junito que hacen A ver, por aquí está claro Que si escalo Bueno, voy a probar Me lo voy a jugar muy gordo, ¿vale? Pero voy a probar A ver si escalando por aquí Tengo algún modo de engancharme A eso, tío Aunque sea por la barra esta de madera Que hay al lado Pero no tengo yo Mucha confianza En que vaya a funcionar Bueno, de hecho ahí arriba Parece que hay una zona plana O sea, que igual Igual hasta nos podemos subir Fíjate lo que te digo Vamos a tener suerte y todo Lo que no sé Si la subida estará por aquí Por aquí parece más una bajada O una subida, ¿eh? Vale, vale Estamos llegando Estamos llegando Sí, llegamos Llegamos sin problemas, chicos Sin problemas Que voy a hacer así y todo Uf, pero ahora no sé Si subir directamente por aquí Hombre, por poder puedo Voy a aprovechar que no llueve Bueno, supongo que en la zona Esta de Gerudo Yo creo que es de Gerudo, ¿eh? Bueno, podría ser también de Gorón Pero bueno Eh, no va a meter el Gerudo Bueno, le mando una espada y todo Gerudo, o sea Que es que no Que es todo Gerudo, tío Eh, me imagino que aquí Llover, llover Llover, lloverá poco Sinceramente Así que No vamos mal de momento Vale Uf, la torre está harto harta, tío O sea, mire, mire, mire Estamos aquí súper alto ya Y ni la veo, tío Es que ni la veo Miren, tío Esos bailongos Y una varita de fuego Vale, supongo que tendremos que subir por ahí Y ir para allá Porque por aquí no tengo otra zona donde subir Bueno, bueno, bueno ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? Bueno, bueno Estos son pesados, ¿eh? Está aquí, hombre Pírate ya Oh, dan carne Pues ya está Estos ya se han pasado tonterías luego Sí, pues como está él solo Pues ya no quiere Ya no quiere movida Vale Pues vamos a ir a por este señor Pero nos vamos a poner esto de aquí En cuanto tenga medio cerca Ahí estamos, estamos Desapareces Bien, 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 bien Ahí estamos Vale, con eso le metemos una hostia ya Y ahora con esto lo reventamos Y ya está Corre, corre Bueno, este Me cago en la leche Le voy a tener que meter una flecha Bueno, y no se va a morir, ¿eh? Vale, viene por aquí Viene por aquí Venga, para tu casa ya Pesado A ver, ¿qué me das? Nada Muy bien Y nos da una varita de fuego Supongo, ¿no? ¿La puedo coger? Sí, pero no tengo Creo que no tengo huecos, ¿no? Pues se va a quedar ahí Porque la varita ¿Qué quiere que os diga? No le doy por aquí el fuego Sea muy efectivo Eso va a empezar Y segundo Que la varita Hace un daño de mierda Cosas como son Vale, por ahí hay un montón de caminos No, madre mía Aquí hay un montón de caminos locos, ¿eh? En esta zona La zona esta Va a ser De explorar bastante dura, ¿eh? Pero bastante, bastante dura Lo bueno es que, bueno Por aquí podemos pasar así más o menos ¿Ves? Corriendo sin más Vamos, vamos Vale, por aquí llegamos ya facilito, ¿eh? Venga Dale, Briolink Madre mía Ya os digo que esta zona Va a ser súper chunga De explorar, ¿eh? Y no hemos visto casi nada O sea, fijaos que Está casi al principio Y nos queda todo esto Por ver Es un desierto jarto grande Igual se extiende por aquí No tengo ni idea De lo que habrá por este lado Pero es jarto grande, tú Guau Y arriba ¿Cómo voy a subir, chaval? Tendremos que buscar Ese caminito de ahí, ¿no? Y subir quizás por allí Y pasar al otro lado Madre de Dios Esta parte es Es jodidilla, ¿eh? Es jodidilla, tío O sea, crear todo esto Es una movida Y eso de ahí Tiene pinta que era como Un mazo de calor, ¿no? Se parecía como una ola de calor O algo Porque polvo no parecía, de luego A ver, por aquí Bueno, igual podemos Ah, mira Por aquí hay como una especie de Formaciones por donde podemos pasar No sé si tengo esas flores Ah, por cierto Tengo que deciros una cosa Y es que muchos me estáis preguntando Que dónde se consiguen Las flores que se usan Para mejorar La armadura esta azul La túnica del elegido Pues tal como tenéis aquí Lo de cacarico Que está aquí la Helada Pues alrededor Toda esta zona de aquí Alrededor Hay un porrón de flores De esas de Calma de la princesa O como se llame Pero un montón, ¿eh? O sea Os vais a aburrir a cogerlas Así que Id para allá Porque a mí me faltaban Estaba ahí torrallado Porque solo me la daban Con los amiibos Bueno, solo me dieron una Con un amiibo Y Y fui allí En una de estas que iba a mejorar Las armaduras y demás Y me encontré ahí Buf Te pones a buscar Y ahí De estas sigilosas Setas sigilosas Creo que son O no sé si eran setas O eran las plantas directamente Pero eso Que hay un montón, chicos Hay un montonazo Vale, por aquí Sí que podemos subir, ¿eh? Sin problema Ninguno Ahora, sube ahí Buah Estamos ya súper cerca, chicos Menos mal Porque tengo una gana ya De ver el mapa Y saber por dónde pillar Que vamos Para dejar de escalar montañas Como un subnormal Uy, va Mira el bicharraco que hay ahí Un mobling con Lleva una espada De rayos Lleva una maldita espada De rayos Ah, no, no Es que hay bichos de rayos al lado ¡Jo! Qué fuerte Y si le doy Bueno, no le voy a dar Porque me quedan 54 flechas Y las estoy gastando De una forma súper irresponsable Y no me gusta Gastar flechas Voy a tener que terminar Comprándolas o algo, ¿eh? O irme a buscarlas De algún lado Matar enemigos Que sepa que las suelten O algo Porque últimamente Voy muy pelado, ¿eh? Voy muy, muy pelado Vale, por aquí no parece Que haya ningún enemigo Ando post Oh, 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 oh Que esos barros Es como No se te traga Es un pantano raro, tío Menos mal que me he dado cuenta de tiempo Chaval Ya pensé que no se iba a enganchar Estaba ahí con el viento Tirándome para otro lado Tenemos el viento en contra, ¿eh? Vaya guarro, tú Y no vea como zumba el viento Encima aquí, ¿eh? Uh, que no puedo, no puedo, tío No puedo, no puedo Hostia Tendremos que saltar de otro lado No, no, no Es que encima el viento está cambiando Vale, pues voy a subir por allí mejor, ¿eh? Pero es que por allí para llegar Ay, era por el otro lado, tío Menudo fail Bueno, que tenemos aquí Un montón de cajas de esta ¿Se puede romper estas cajas tantochas? A ver La de abajo seguro que se rompe Vale, se rompe, no Revienta directamente Pues mira Unas moneditas No hay nada Vale, pues fuera A ver Y las grandes también Voy a tirarla aquí en medio ¡Madre mía! Quiero una caja esta para mí Para siempre Para romperlo todo ahí como si nada Si es que yo no puedo hasta bajarla así ¿Sí? ¡Ja, ja, ja! Vale, voy a tirar hasta aquí Uh, las grandes me da a mí que no se rompen, ¿eh? ¡Buah, había! Hay más grandes De hecho, las grandes estas Son para hacer el camino, chicos Estas grandes Son para hacer aquí El camino, ¿ves? Porque se van a quedar como a medio camino, ¿verdad? Un mojón para mi cara Se van a quedar a medio camino ¡Ja, ja, 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 ja! A medio camino, dices, ¿sabes? Será cachondo A medio camino Ni a medio ni a cuarto, chaval Ni a medio ni a cuarto A ver, igual si las apilo un poco, sí Pero... Pero así de tal No tiene mucha pinta ¡Buah! Mira, mira Sí, 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 sí Si las apilo Sí que se puede, tío No, no, no Necesito que vayas Un poquito más Ahí Vale, pues con eso yo creo ya llego, ¿eh? Si el viento no me trolea Con eso llego Voy a poner esta caja aquí Vale, 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 vale A ver si el viento ahora no nos la juega Vale, a ver Necesito sacar Alguna más Esta, por ejemplo Claro, pero es que esta me imagino que Según donde la tires Es más profundo menos, ¿no? Tiene pinta Uf, es que me da miedo volar hasta allí Y no llegar, tío Vamos a pillar esta de aquí Vamos a poner un poquito aquí delante Y a ver si puedo coger otra Vale, 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 vale Te he visto, te he visto, te he visto Ahí Con eso igual me llega, ¿eh? Con esto me llega clarísimamente Vale, sube ¡Venga, tío! ¿Por qué no has subido, Link? No has subido porque no ha dado la gana, loco Ha sido en plan de No, no, quiero subir Ah, ahora Ahora sí me lo haces, ¿no? Asqueroso Vale, pues vamos a coger otra A ver si puedo desde aquí Pillar Aunque sea una pequeñita, tío Me vale Una pequeñita me vale Algo así Vale, vale, vale Yo creo que con eso ya Lo llevamos bien, ¿eh? ¿Qué pasa? No te puedes subir encima de esta caja, tío Me lo estás contando en serio Vale, venga, va Llega, llega Bien, 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 bien Con eso ya Si es que le faltaba nada para llegar Si es que era ridículo, tío Le faltaba ahí un mojoncillo Y va y se queda ahí sin estamina el tío Bueno, sin estamina no Se ha quedado porque le ha pillado el El fango este chungo Vale, vale Desde aquí ya simplemente es volar Ahí A la otra Y ya está Y escalar un poquito Y listo Lo de siempre, vaya Escalar con calma Y como vamos a escalar Y no hay enemigos Voy a hacer lo lógico que es Pues ponerse todo set de escalada Que es este de aquí Y este de aquí Así No vamos a ir más rápido O sea, bueno Si vamos a ir más rápido Pero No nos gasta la misma estamina Pero por lo menos eso Que nos ahorramos de tener que estar esperando Que el link se ponga a subir ahí Tranquilo Podemos ir así Y no nos hace falta Ni pegar el saltito Ni nada Porque ya va Lo suficientemente rápido Oh, mira que bonito, chaval Buah, que pasada, eh Estos sitios son súper altos Todos O sea, fijaos Es todo a base de De montañas altísimas Tío Ahí arriba seguro que hay algo Pero fijo, eh Oh Oh Y eso de allí Habrá caído ahí un meteorito De esos locos O sea, que brilla Porque, no sé Es como una especie de Volcán O algo así raro Es muy extraño, tío Ahora estoy todo intrigado, eh Quiero saber que me dice eso Vale, ahora llegamos, eh Uf, no sé yo, eh Uf, no sé yo, eh No, me bajo, me bajo Antes de que nos caigamos Antes de liarla Mejor ir con calma Vale, venga, venga, venga Link, tú puedes Mira, te voy a meter Un empujoncito Porque sé que vas a llegar igual Así que Te voy a meter otro más Mira, ahí estamos Uf, hace frío aquí arriba, tío Pero cómo puede hacer frío Aquí en lo alto de la montaña Por muy alto que esté Si es que aquí hace un solazo Que flipas Vale, me voy a poner esto entonces Me voy a poner también Eso ya lo dejo así Y el pantalón bueno Ala Pues De hecho, el pantalón ese Tiene más defensa que este No Pues igual me pongo Las grebas de zora Que me dejan nadar más rápido Esas cosas, ¿sabes? A ver Este es las cascadas Este no te dejan Ni por acá Bueno, tampoco me voy a poner Porque es tontería Así que no No me va a defender más tampoco ¿Sabes? Y nadar aquí en el desierto Nadar en el desierto Me da a mí Que vamos a nadar poquito, amigo Porque en el barro Nadar no se puede Vale, la piedra chica activada Venga, va Márcame la zona Que estoy deseándolo ya A ver bien el escenario ¿Dónde estará la ciudad, tío? Seguro que está ahí Al fondo del todo Vete a saber dónde Mírala Es eso, tío Es eso seguro Que está ahí a la izquierda Pero fijo, fijo, ¿eh? Vale Pues ya tenemos ahí El puntito Ahora Que nos echa ahí la lagrimita Y ya miramos el mapa Pero fijo Que eso es la ciudad, ¿eh? Fijísimo O sea No tendría sentido Que fuera otra cosa Lo que no sé Si tengo que ir a la ciudad Tendré que ir a algún otro sitio Pero bueno Y... Cha-cha-cha-chan Mapita Bien Ah, no ¿Ves? No me he equivocado yo Vale Tenemos que ir hasta allí Hasta la ciudad, ¿no? Pues mira Voy a tirar de parabela Pero a saco, ¿sabes? Pero a saco Porque vamos Que si no, no veas Vale, a ver Es... No es eso de allí La ciudad Eso parece como una especie Será... Oh, ¿es dónde está toda la niebla esa, tú? ¡Oh, Iba, tú! ¡Mira eso! ¡Es la bestia! Uh... Pues sí que tienes eso La ciudad, entonces, ¿no? O no sé Voy a marcar esto de aquí Y ya está Sí, sí que es eso Sí que es eso La ciudad Sí que es Vale, perfecto Pues... Me da un poco de caguelo Tirarme por aquí Así tan alegremente Pero voy a mirar A mirar Tenía tensión de marcar Mira, ahí hay uno Tenía tensión de marcar Cacharros de estos Pero... Joder Esta zona Es que es... Es muy rebuscado mirar Porque... Todos son... Montañas Y todo me está tapando cosas ¿Sabes? Así que... Mira, 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 mira Acaba de caer ahí un meteorito Tú Sí, pues estás tú Que llegamos allí Está a tomar por saco ¿Sabes? Ja Estás tú que llegamos Tío Ni de coña, chaval Está muy lejos Muy, muy lejos Bueno, lo vamos a intentar Total, me coge de camino A ir allí O sea que... Vamos a ir por aquí Es que está Mazo de lejonesito Encontrar Tiene que haber por aquí Para usar caballos Tío En algún maldito lugar Tiene que haber por aquí Para usar caballos Tío Porque es que si no Las pateadas pueden ser Ahí en medio quizás Las pateadas pueden ser épicas ¿Sabes? Vale, 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 vale Bajando rápido Que esto se está poniendo A la altura ya Sí, sí Ya he visto que había un templo Tranquilo No pasa nada Bueno, ¿qué le faltaba? Venga, para tu casa ya, hombre Me llevo tu cabecita Y la tiro Para ahí Venga, afuera Paso de tu cara, tío Quiero ver si Eso de allí Vale, hay otro templo ahí Eso no sé No me queda claro Si eso realmente da ciudad o no, eh Pero bueno, lo que quiero es Ver si hay Un sitio de postas de caballo, tío Eso es Una casa rara de narices ¿Sabes? A ver, lo que sí he visto Es que hay como un camino ¿Vale? Lo tenemos aquí enfrente, de hecho El camino lo tenemos aquí enfrente Así que creo que me voy a tirar con esto Así tranquilamente Antes que me vengan los lobos estos pesados Pero por algún lado Tiene que haber un sitio de caballos, tío Mira, ahí hay algo también ¿Qué es eso de allí? Vale, son unos huesos Que no quiero mirar No tienen pinta De ser muy amistosos, no Vale, hay un montón de templos Por aquí cerca, tío Había uno aquí abajo Que no es el que hemos marcado nosotros, eh Aquí abajo había uno Ahí Al fondo hay otro Que es el que he marcado yo Luego, ahí al fondo Hay otro más Es... Uf Son muchas cosas, tío Y estoy viendo aquí Demasiado bicho En plan Mira Hay una persona normal En plan eléctrico Aquí en mitad del desierto, tío Mira, 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 chaval Que hasta no salen murciélagos eléctricos Aquí en medio del desierto, tú Buah, qué flecha más malgastada De la forma más ridícula del mundo Oh, 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 oh Ahora estoy intentado Con esto podríamos coger la espada maestra, chicos Para otro vídeo Para otro vídeo hacemos Hostia, tío Pero esta gente Claro que sí, hombre ¿Por qué no? Hostia, tío Me están reventando Pero... Pero... Vamos Como quieren y más, eh Cómete La maldita flecha, hombre Ya está Pírate, tío Madre mía, tú Garrote muy bien, dragón Vale, bien Viente para aquí A ver, tú ¿Qué tienes? Que poco me ha faltado Me ha salvado, gracias Gracias por todo Toma, acepta esto Bueno Algo es algo Quiero... En serio lo digo Quiero una maldita postas de caballo, tío La necesito Pero como el comer, eh Pero lo que estoy viendo es que aquí Mira, mira, ahí Hay arena que como que te cuesta más andar y todo Joder, qué pasada, eh Necesito una posta de caballo Necesito ir un poco más rápido Guau, pero la parte esa del desierto Mola un huevo, eh Con la bestia ahí Y toda la niebla Bueno, la niebla La arena La arena que levanta el... El humo que levanta La de esta Pero mirad toda la arenita ahí en el desierto Qué guapo, chaval Las trellas le van a dar por saco Así de claro lo digo Las trellas le van a dar muy por saco Aquí tiene que haber algo, tío Guau, 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 guau Esa que es la bestia, ¿no? Buah, chaval Me da todo el mal rollo ese dicho, eh Uh, uh, uh Espera, espera, espera Love Es un camello Bueno, bueno Con tormenta y todo de por medio, tío Uf, este va a ser mucho más chungo Llegar hasta él, eh Como vamos a llegar hasta ahí arriba Habrá que tumbarlo quizás Y meterse dentro Uf Este es el que está generando las tormentas Seguro, eh Claro, estará generando ahí Con las nubes esas Estará generando un montón de tormentas Vale, por aquí hay alguien Menos mal Una persona Es una chica, ¿no? A ver Otro día más Bazar Seken Sabosaba Pues Sabosaba Te encuentras en el bazar Seken Está de camino a la ciudad, Gerudo Así que solemos recibir muchos viajeros Que paran aquí a reponer fuerzas Qué grandes son, tío Y qué tochas Mire aquí, mire aquí Qué tableta chocolate, chaval, tiene Madre mía Vaya músculos En todo caso Los Shios tienen prohibida La entrada a la ciudadela Así que no podrás perseguir tu viaje Y aunque pudieses Esa bestia divina No para de provocar tormentas de arena Ir a la ciudad, Gerudo No es la mejor idea ahora mismo Qué ciudadela Qué bestia divina A ver Ciudadela La ciudad, Gerudo Se encuentra al suroeste de aquí No encontrarás un poblado Más grande en esta zona Además Es de sobra conocida Por sus comercios Y por su animada vida Siempre pasa algo en la ciudadela Sea la hora que sea De todas formas Las leyes, Gerudo Prohíben a los Shiok Entrar en la ciudadela Pues Me piro Los viajeros Que no son nativos de esta zona Siempre se sorprenden De que las noches Sean tan frías en el desierto Mientras este le va a estar seken No tendrás problema Pero si decides aventurarte por ahí Abrígate Vale Lo tendré en cuenta Cuando empiece a bajar la temperatura Porque de momento está Está bastante normal Vale Voy a acercarme por aquí Porque igual hay Ah mira, mira, mira Productos fresquísimos Cola del zalfo Comida O sea, están las tiendecitas aquí puestas En puestecitos, ¿no? Vale, bien, bien, bien Aquí hay algo para calentarse Un señor aquí un poquito compungido Vuelva, jefe Pues Pues muy bien A ver, esta tía vende melones Plátanos Aquí tenemos para cocinar Aquí tenemos Vasijas para romper ¡Oh! Vámonos, dame algo, tío Unas monedicas O lo que sea, ¿no? Lanza de soldado Vale, pues vamos a entrar aquí dentro Mio perrete Hola, señor perrete ¿Cómo te va? Me encanta porque te quedas así ¡Ay, que se! ¡Ay, que se nos resfría, pobrecico! ¡Ja, ja, ja, ja! A la mente conmigo, tontorrón ¡Je, je, je! Me hace mucha gracia eso Vale, a ver ¡Oh! ¿Qué haces por aquí, Terry? ¿Y esto? ¡Daga, Gerudo! Bueno, no muy para allá, ¿eh? Muchísimas gracias, tío Da gusto tener clientes como tú Me has motivado tanto Que te haré un regalo muy chulo ¡Oh, y va! Podrosa flecha fabricada por medio de tecnología ancestral Destruye al instante todo cuanto toca Y resulta especialmente eficaz contra guardianes Le puedes disparar incluso a los guardianes esos Es lo máximo Si le das a un guardián en el ojo Creo que la puedes liar muchísimo O eso me dijo un viejo que se llama Rodber Es un tío que vive al norte Mucho más allá de la región de Ozora Creo que el sitio es el laboratorio de Akala Al parecer se dedica a fabricar más ropas y demás cosas raras Es como un científico loco o algo así Nunca se lo he dicho Pero la verdad es que me da un poquitín de miedo el tío Si te pica la curiosidad y te interesan las armas potentes Deberías ir a verlo Controlo un montonazo Bueno A ver, a ver ¿Qué tenías en mente? Pues no sé Quiero ver qué vendes y compras y esas cosas A ver Flechas de madera 10 flechas de madera Por 45 milas te las voy a comprar Te las voy a comprar porque me van haciendo falta flechitas Mariposas y porquerías Pues muy bien ¿Quieres ver algo? No, no quiero ni vender ni nada Venga, para afuera Vale, vamos a ver qué hay aquí dentro Hay un montón de tías Esto está hasta arriba de tías Madre mía, qué nudo A ver, aquí tenemos flechas de hielo Oh, venden flechas eléctricas ya hechas Hasta gente, tú ¿Qué me cuentas? Qué locurote ¿Y aquí qué tienes? Desde que apareció esa vez te viene Apenas vienen clientes Puede que este lugar no sea más tranquilo para descansar Pero ese ruido, por ese ruido chirriante Aún así te invito a la que te quedes La cama Vale, esto es para sobar Esta aquí que me cuenta Sabosaba Esto es como hola Creo que Sabosaba es hola Y Saboru o algo así que ha dicho es adiós Parece que esa bestia divina está más cerca cada día ¿Cuándo tendré que esperar para poder volver a Ciudad de la Guerrudo? Ciudad de la Guerrudo Sí, el lugar en el que habitamos es la tribu de los Guerrudo Se encuentra al suroeste Es el núcleo de la población más grande de esta zona Tiene de todo Hasta un mercado y un bar Además siempre está lleno de viandantes A cualquier hora del día Es un sitio muy animado Pero ahora que lo pienso Hay una ley que prohíbe la entrada a los Shiok Supongo que los Shiok serán los que no son como ellos Así que me temo que no podrás entrar La bestia divina es amor enorme que va deambulando por el desierto Por su culpa sufrimos terribles tormentas de arena diario Y para colmo, si tratas de acercarte te fulmina con un rayo Qué bien todo Me da tanto miedo que no me atrevo a volver a Ciudad de la Guerrudo Joder con la bestia esta de aquí No, es... Es como muy maja, muy agradable Vale, por aquí ni nada Por aquí tampoco Y esta tía de aquí Es la que vende esas cosas, ¿no? Supongo Whatsapp, nada Quiero vender, quiero comprar Vale, muy bien Comprar, tiene para comprar por lo que tiene aquí fuera Vale, pues Pues vamos a ver En algún momento tendremos que ir Tendremos que ir a Cuchara de madera Quita esa porquería Tendremos que ir a la ciudad O sea, que voy a seguir el camino igualmente ¿Tú qué vendes, guapa? Otra vez el frío nocturno Parece ser viajero como cualquier otro Pero cómo puedo estar segura Bueno, no se lo digas a nadie Pero no soy un mercader Estoy incógnito Pero soy un guarido guardia de la ciudad Oh, mira He oído hablar del Clan Giga Son una banda de ladrones Que nos están dando muchos dolores de cabeza Parece que algunos de ellos andan por aquí Haciéndose pasar por viajeros Y teniendo emboscada a los incautos Por eso es que me he disfrazado de mercader Mi misión consiste en estar alerta Por si pudieran atacarnos Vale, pues tengo que hacer todo el camino Hasta allí al fondo Por aquí y sin un maldito caballo, tío Madre mía ¿Dónde se meterán las postas esas? Me está llamando la estrella esa Una barbaridad Pero es que desde ahí no voy a llegar en la vida, tío O sea, tengo que subir por ahí Tengo que... Buah Una pateada épica, eh Una pateada épica Uy, está empezando a hacer frío, cosa mía Se ha bajado un poco la temperatura Pero tampoco hace... Frío como tal Claro, porque llevo... Wow, 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 wow Quieto ahí Están como más duros estos, ¿no? Qué rabia me da Que se me partan los arcos como si nada, tío Uh, cuídate Menos mal que me he dado cuenta, chaval Menos mal que me he dado cuenta que me he quedado a poca vida, tú Porque estaba a nada, eh Estaba a nada Voy a comer una de estas Uf A la fuera Mira un arco No lo voy a dejar ahí Oh, 25 Arco Lizal reforzado Bien, 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 bien Vamos a coger las garritas No, los huesos no los quiero Uy, estos huesos son distintos Brazo Lizalfo Lo puedo utilizarse como arma Pues paso, tío Es un brazo de esos Tampoco, ¿sabes? No me voy a matar por un brazo de esos Uy, este es un clan Jiga Vamos, este es de un clan Jiga seguro, tío A ver Parece que tienes madera ¿Qué hago? ¿Se lo pregunto? Bueno, supongo que no tengo nada que perder Saba Saba Saba, a ver Encantado de conocerte Me llamo Kira y pertenezco a la tribu de los Gerudos Un buen día decidí marcharme de la Ciudadela E irme por ahí a vivir aventuras De momento me lo estoy pasando bastante bien Pero creo que será más divertido viajar con alguien ¿Y sabes qué? En cuanto te he visto He sabido que serías un compañero de aventuras estupendo ¿Te gustaría acompañarme? Bueno, vale ¿Qué sospechoso? ¿Haceres a irte por ahí de aventuras a la primera de cambio? Ni siquiera te has parado a pensarlo Este viaje es muy importante para mí Y no estoy dispuesto a perder el tiempo con alguien que se lo toma la ligera ¿Sabes qué? Hagamos como que no he dicho nada Y sigamos nuestro ¿Pero será? ¿Otra vez tú? Te he dicho que estoy A menos que... Espera, no me lo digas ¿Te has picado tu sañillo de aventura y quieres acompañarme? ¿Que sí? No, lo siento Si no quieres nada de mí, déjame tranquilo Que te den Ya no quiero O sea, me has vacilado en toda la cara, tío Ahora te pueden dar por saco ahí bien dado Joder, que bien me vendía un caballo ahora, tío Esto... ¡Oh! Cuesta un montón caminar por aquí, tío Cuesta un montón Sí, sí, se ha detectado uno Está ahí al fondo Ya lo he visto, ¿sabes? ¿Cómo? Madre mía, como si no se viera ¿Qué hay por aquí? Hay un cactus ahí en medio de... ¿Qué es un cactus? Y me acuerdo de Final Fantasy, tío A ver, no sé si habrá alguna posta por aquí Yo... La verdad es que no sé si hay postas en cada zona Pero... Joder, estaría tan bien Que la hubiera Estaría tan, tan bien Poder sacar un caballo aquí Y cruzar el desierto Que no sé Es lo que se hace normalmente al desierto, ¿no? Cruzar a caballo A ver, ¿sabes ahí qué es? Es como una especie de... Terreno hecho polvo Vale, esto es un... No, 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 no Ya sé lo que eres Ser un camaleón de esos, hombre A mí no me engañas Vale, aquí otro viajero o algo así Si está la ciudad de Gerudo No me van a dejar entrar, ¿no? En principio Eso es lo que llevan todo el rato diciéndome Chicas, dice La zona entre la ciudad de Gerudo Y el bazar Zequén Es por donde anda la bestia divina Es muy peligrosa Pero iré donde haga falta Para poder conocer a una Gerudo ¿Hora de hacer negocios? Eh... Tengo para ver... ¿Qué... qué... qué... ¿Qué vendes, hijo mío? Flecha de madera ¿Qué te ven, tío? O sea, vendes basura Así de claro te lo digo Vendes basura Una flecha de madera Manzanas Que es como manzanas, tío ¿Cuántas manzanas quieres? ¿Qué es este bicho, tío? No sé qué es Porque no parece un camaleón de esos, eh Por cierto, me estoy dando cuenta Que llevo todavía la de esto del frío, tío Por eso... Claro, por eso me estaban reventando tanto la cara, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Que se piran, tú! ¡Qué guapo! Vale, a ver ¿Qué te cuentas, Mónica? Ciudad de la Gerudo ¡Vamos! ¡Sabota! No habrá sido capaz de cruzar el desierto a pie, ¿verdad? Pues... pues sí No debe ser fácil cruzar el desierto a pie Con lo que quema la arena Pero por aquí ya tenemos práctica con eso Así que vamos a todas partes en Morsa del Desierto A todo esto Me llamo Verdín Y regento la tienda de alquiler de Morsas de Ciudad de Gerudo No todas las Morsas están domesticadas Así que me dedico a entrenarlas y a criarlas Si quieres saber más sobre ellas Solo tienes que preguntarme Soy una de las entrenadoras con más experiencia de la región Pues te voy a preguntar Si quieres saber más cosas de la Morsa, pregúntame Vale, muy bien Morsas del Desierto Que son los bichos de ese, ¿no? Es un animal autóctono del Desierto de Gerudo Ya sabrás que no estaría fácil cruzar el desierto a pie Pero si atrapas a una Morsa Puedes desplazarte por las arenas rápidas Y fácilmente Algo que es de agradecer Vaya que sí Por eso he conseguido un animal imprescindible para nuestra tribu Vale, a ver ¿Cómo se atrapan? La Morsa del Desierto es muy susceptible al sonido Así que debes acercarte muy despacio Sin hacer nada de ruido No estaría fácil Y por eso la mayoría de Gerudo Prefieren alquilar una Y olvidarse del tema Ah, vale Sí, sí, ya sé cómo se agacha Me lo vas a explicar ahora Después de un chorro de juego, ¿sabes? Eh, ¿cómo se montan? En cuanto consigue atrapar una Morsa del Desierto Solo tienes que guiarla en la dirección a la que quieres ir Pero no olvides un detalle Necesitarás un escudo para desplazarte ¡Anda! O sea, ¿qué me gasta el escudo? Lo mejor siempre es Hacer la prueba por si... Vale, muy bien No, no quiero alquilarte nada No quiero alquilarte nada Quiero atrapar una A ver, escudo Voy a ponerme un escudo Que esté hecho polvo ya Que este, que le tengo un mazo de uso Y vamos a intentar coger una, ¿no? Vale, vale ¡Oh, qué guapo esto! Voy del revés Vale, ya voy del derecho ¡Qué guapo, tío! O sea, lo puedo mover como yo quiera Y acelerar ¡Wow! ¡Qué guapo, tío! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasote, chaval? Esto mola un huevo Está súper guapo esto, tío Vale, pues ya sé por qué no hay caballos por aquí Vale, vale Ya está, ya está Debo hacer una forma Ya está, eh Quiero frenar Vale, y para salirme de esto ¿Qué tengo que hacer, tío? Ahí estamos, ¿no? Vale, vale Ya está, ya está Bueno, bueno, bueno Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Acabamos de llegar ahí a la ciudad de la Gerudo No sé si vamos a poder entrar Pero quizás si ayudamos a este sí Y además tenemos aquí Un santuario Que voy a marcar Único y exclusivamente Por el momento Pues para saber ¿Dónde está la ciudad de la? O sea, para poder hacer un viaje rápido Y no tener que patearnos Toda la pateada épica Que nos acabamos de meter Así que nada, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os haya gustado Ya sabéis darle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!